¡Aplausos! 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 No me da pena contarles que yo cogí la fe La mi coche, la sin pijines, el molio asador, pala y sachet No había plata pero tampoco había plantel El sacudito con buena ayuda nunca murió Si no había carnes en guaranadas con salsichos El de los míos, el de los míos, el de los míos, el de los míos Un cuadro de palazón, mis estamientos El de los míos, el de los míos, el de los míos, el de los míos Vaya jugando después del vuelo Y un guayabao al otro día se repitió Yo soy el de los míos, el de los míos Y no nunca niego mi raíz en los señores Y aunque hoy en día no había campeón Se de donde riego y se para donde voy